En este video voy a hablar sobre Bitcoin, voy a hablar sobre Ethereum, voy a hablar sobre mi plan y te voy a enseñar exactamente qué precio estoy esperando en Bitcoin, si va a subir, si va a bajar. Voy a dejarte detalladamente mi análisis técnico y también te voy a enseñar algunos datos que me hacen pensar que vamos para la luna. Hola, bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rodrik, puntual y confiable. Como un reloj suizo, yo publico todos los días videos sobre criptomonedas y antes que nada, una gran disculpa porque ayer no había incluido el sorteo en mi video, pero la verdad era muy, muy, muy tarde y estaba muy cansado y ya se me fue que era lunes. De hecho, no era lunes, ya era martes, pero no sé ninguna disculpa, pero soy ser humano. ¿Qué quieres que haga? Hoy vamos a hacer el sorteo y como disculpa he decidido de hacer uno hoy y uno el jueves y así lo vamos a hacer dos veces a la semana. Bueno, ya tienes dos veces a la semana la posibilidad de ganar. Estoy viendo que 21,400 suscriptores estamos creciendo, 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 creciendo aquí en el canal y te agradezco, te agradezco porque yo sé con tus likes, con tus comentarios y con todas las veces que tú compartes mi contenido en Facebook, en Telegram, en WhatsApp, en Twitter, en todas estas redes que tú estás y tú compartes mi contenido, eso ayuda para un mayor crecimiento. También en mi grupo en Telegram, si tú quieres, entra aquí en la descripción, abre la descripción, hay ahí un enlace, dale clic, entra ahí en mi canal de Telegram y también hay un grupo en Telegram donde puedes hablar. Ya casi son cuatro mil personas con que puedes hablar. Obviamente el canal en Telegram es mucho más grande. Ayer vi un video de un youtuber en inglés y él dice yo les voy a presentar aquí un tipo que un mega súper analista que no que que ha hecho no sé cuántas cosas y nombres es el más grande. Y luego estaba hablando y dijo, no, que también tengo un grupo en Telegram y tengo ya 500 miembros. Y yo pensaba, oye, qué onda. Nosotros ya tenemos más de seis mil. Ustedes son la mejor comunidad en el criptomundo. Somos la comunidad que más rápido crece en. Bueno, la habla hispana. Muchas gracias por eso. La verdad para mí significa muchísimo eso. Y pues bueno, seguimos trabajando. Yo te prometo, yo voy a seguir trabajando aquí duro para darte un punto de vista muy, muy diferente. Cosas que a lo mejor no ves en otros lados. Siempre muy reciente. Te voy a enseñar hoy también noticias que hace unas horas han salido y te pueden siempre servir para tú tomar buenas decisiones. Obviamente tú sabes nada de lo que escuchas aquí. Es una asesoría financiera. Yo no soy asesor financiero. Soy un alemán loco que habla sobre KiptoMunés en el Internet. Nada más. Entonces vamos a entrar en el contenido y no te olvides. Déjame siempre tu billetera porque cada lunes y cada jueves voy a hacer un sorteo de 50 dólares en Bitcoin. Y ahorita como vamos para la luna, te conviene detenerlos. ¿Qué pasa hoy? Bitcoin ha bajado un poco. Bitcoin ha bajado. Todo Ethereum, aquí dice ha subido, había subido mucho más y había bajado. Estaba en 452 Ethereum. Yo lo sé porque he abierto una pequeña posición en Ethereum. ¿Por qué no lo he publicado en mi grupo? Porque ahorita es demasiado volátil. Yo no le recomiendo a nadie entrar ahorita al campo de juego. También Bitcoin ha abierto una pequeña posición y te voy a enseñar exactamente mi plan. Te voy a enseñar exactamente mi análisis. Tú sabes que yo no soy para nada, para nada, para nada fanático y no confío en esos análisis técnicos. Nos dan un buen punto de partida, una idea que podría pasar. Pero tú sabes, viene la ballena y ¡pum! Te hace caer todo el teatrito. Entonces a mí no me gusta para nada. Yo mejor analizo todo el mercado y miro todo de un poco de distancia. Pero te voy a enseñar exactamente cuál es mi plan, cuál es mi análisis, por qué yo pienso que va a pasar, qué cosa. Y exactamente el precio que yo pienso que vamos a alcanzar. Para eso entramos aquí al chart de 4 horas y tú ves aquí, estamos en un triángulo, yo creo que es simétrico. ¿Es simétrico? ¿Sí? Vuelvo y te repito como muchísimas veces. Yo no soy trader profesional. Hago mi trading, conozco los patrones, sé más o menos cómo se dibuja, cómo se puede desarrollar el precio en ocasiones, pero ningún trader profesional. Pero mira mi análisis y luego tú decides qué vas a hacer. Yo veo aquí un triángulo simétrico y eso es un padrón, un padrón que normalmente sigue la tendencia. Quiere decir, aquí estamos en una tendencia alcista, aquí tenemos una vez, un punto, bueno aquí casi lo confirma, aquí, aquí uno, uno, dos, uno, tres, aquí sale una vez que no es bueno, cuatro, cinco, seis, siete. Y aquí estamos ya casi llegando al punto, el volumen desciendo mucho, 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 mucho. Entonces ahorita Bitcoin tiene que hacer algo. Entonces yo te garantizo, te garantizo, te garantizo, Bitcoin va a subir o va a bajar. Sí, así te dicen algunos youtubers, va a subir, pero también puedo bajar, ¿no? Pues bueno, mira, yo efectivamente creo que las dos cosas son posibles. Y te voy a decir exactamente qué pienso, a dónde vamos a llegar. Y mira, ¿cómo se hace eso en el trading? Bueno, ¿cómo lo hago yo en el trading? Yo lo hago así. Yo mido, ¿sí? Este padrón, la distancia desde que entramos a este padrón, ¿sí? Y obviamente la distancia entre los dos lados del triángulo. Entonces yo tomo esto y lo pongo aquí. En este caso hay dos formas como lo podemos ver y creo que podemos llegar. Mi target es 14,412. Sin embargo, como ya hemos salido aquí, ya hemos alguna vez superado básicamente esta línea de tendencia. También es posible eso, ¿sí? Es 14,000, 14,000, 17,850. 17,850, ¿sí? Pueden ser posibles aquí en caso que vamos a tener un breakout. Entonces entre 14,4 y 14,850. Sí, sí vamos a subir para arriba. Sí vamos para abajo. Podemos llegar, tampoco es el fin del mundo, pero fácilmente, fácilmente llegamos a los 13,200, 13,100, ¿sí? Más o menos. Que también coincide con la última, con el último soporte aquí. Tú estás viendo. El último soporte aquí hemos tenido exactamente, era una línea que también anteriormente ves que era resistencia, resistencia. Pasamos, soporte, 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 subimos. Entonces 13,000, 13,200 es un target que sí es posible. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mira, yo tengo una pequeña posición y está en pérdidas, ¿sí? Tengo que decirlo, como siempre te digo. No se trata de siempre ganar. No puedes ganar siempre. Están pérdidas ya. Y cuando bajamos aquí, cuando bajamos aquí, tú ves aquí, esta línea tuvimos, hemos tocado uno, dos veces aquí. Tampoco he bajado. Entonces se confirmó esa resistencia, ese soporte en este caso. 14,800, 14,800, más o menos por ahí. Si bajamos por allá, voy a hacer a mi posición. Voy a hacer a mi posición y te voy a enseñar otra cosa aquí, que es algo que yo estoy usando mucho. Y eso es algo que me ofrece aquí TradingView. Si tú quieres usar TradingView, aquí abajo también te dejo el enlace para registrarte. Eso es el VPVR. Eso es un perfil del volumen en los exchanges donde tú ves, donde hay muchas órdenes de compras o muchas órdenes de ventas. Como ves aquí. Entonces tú estás viendo que en este, en este precio, en 15,500, hay el más grande volumen, el más grande volumen. Quiere decir que muchos traders aquí tanto compran como venden. ¿Por qué? Porque hay muchos traders que dicen, cuando superamos esto, vamos para la luna. Y ponen su orden de compra allá. Vas a decir, no parece lógico. ¿Por qué? ¿Por qué no compran ahorita? ¿Sí? Muy sencillo. Porque puede ser que no superamos los 15,500 y vamos para abajo. Y tú ves que aquí está un vacío. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada de órdenes. Ni de compra ni de venta. Entonces, cuando una vez bajamos aquí y nadie compra, nadie tiene órdenes de compra que automáticos se están disparando, pues la gente empieza a entrar en pánico. Oh, perdemos, perdemos, perdemos. No hay compras, no hay compras. El precio baja, pum. El FOMO entra. Venden y venden y venden y venden y venden. Hasta aquí en un momento y tú ves que aquí coincide, coincide exactamente con mi análisis. Coincide con mi análisis que vamos en esta zona, tenemos una gran, gran, gran cantidad de órdenes, obviamente de compra. Cuando lleguemos a esa, ya no va a vender nadie porque son órdenes de compra. ¿Por qué? Yo estoy seguro que son órdenes de compra. Te los voy a enseñar. Entonces, cuando llegamos a este nivel, puedes estar seguro que vamos a tener un fuerte soporte en 13, 100, 13, 200. Y cuando lleguemos acá, también puedes estar seguro que va a haber una presión muy fuerte de ventas. Quiere decir, si superamos los 15, 500. Entonces, vamos a llegar al punto donde yo te dije que pueden ser entre 14, como siempre digo, 14. 15, 17, 400, hasta también aquí los 17, 850. ¿Sí? Entonces, esta herramienta solamente tienes en la versión pagada. ¿Sí? La verdad, TradingView es una página muy, muy buena que te recomiendo. Puedes tú ver muchos, muchos diferentes indicadores. Tú puedes ver, inclusive, señales. Te venden señales. ¿Sí? Te venden señales. Hay robots que tú puedes contratar, un robot. Y este robot importa los señales de TradingView. Entonces, es una página que yo uso realmente muchísimo. Y pues ya, ya conoces mi precio. Si vamos para arriba, yo le voy a vender en 14, yo creo que 600 para no fallar. ¿Sí? Es la mitad entre 17, 400 y 17, 800. 17, 600. Entonces, cuando vamos para arriba, cuando vamos para abajo, mi target va a ser 13, 200. Ah, ¿viste aquí? Lo actualizaron. Actualizaron que ya la gente están poniendo nuevos órdenes de compra. Ahorita en 13, 700 se actualizó. Tú ves que también ese es un nivel bastante, bastante, bastante importante aquí. Mucho soporte, mucha resistencia hemos tenido aquí en 13, 17. Sin embargo, yo sigo con mi, con mi idea de que vamos a estar aquí en 13, 200 en caso de caída. Bueno, ahora, ¿por qué yo pienso, por qué yo opino que vamos a mejor, a lo mejor es más probable que vamos para arriba? En este padrón que tú estás viendo, es un, para empezar, es un padrón que suele seguir con la tendencia, para arriba, ¿sí? Para arriba, pum. Segundo, hay muchas, muchas noticias y se escuchan más, más, más altos las voces que dicen hay que entrar en Bitcoin, hay que entrar en Bitcoin y no con cualquier persona X. Aquí Raúl Paul está hablando otra vez sobre Stan Dukenmiller. Stan Dukenmiller es un billonario, un billonario. Y este tipo dice en cadena nacional lo siguiente, te lo voy a enseñar. Está en inglés, pero de todas formas, unos segundos te lo voy a mostrar aquí. Entonces, tú estás viendo aquí que en CNBC, CNBC, sí, esa es una de esas, tal vez la estación de televisión más grande. Sale un billonario, un billonario. Y dice, oro es muy bueno, pero yo creo que Bitcoin tampoco es tan malo y yo tengo Bitcoin. Ahora imagínate, si tú eres gerente de un restaurante, ¿sí? Gerente de un restaurante, estás en la casa, ves tu canal de televisión preferido, CNBC, noticias, comes tu desayuno y de repente sale un billonario, un billonario, un tipo que está manejando un fondo de inversión de billones de dólares y te dice, ¿sabes qué? Bitcoin es nada malo, yo tengo Bitcoin. ¿Qué pensarías tú? ¿Será buena idea de comprar unos también? Entonces tienes que entender, millones de personas ven este programa en CNBC y más y más mainstream media habla sobre Bitcoin, más y más billonarios entran. ¿Qué tú crees que tanto va a tardar hasta que, hasta el último entiende que toda la gente que tienen dinero y quieren rescatarlo entran y no crees que van a pensar, bueno, si la gente con mucho dinero entran y quieren rescatar su dinero, tal vez no sería mala idea si yo también lo hago. Ahora imagínate que realmente somos muy poca gente en el criptomundo, muy poca gente, un por ciento, un por ciento de la población mundial y el Bitcoin está a 15.000. ¿Te imaginas qué va a pasar cuando 10% de la población mundial van a entrar en este mercado? Y normalmente cuando empiezan esas tendencias, normalmente las primeras personas que entran ahí son gente que siempre entran en las tendencias y esta gente suele tener mucho dinero y invertir mucho dinero. Entonces, eso me hace pensar que estamos entrando en un mercado alcista. Obvio, ojo, puede ser que vamos a tener una vez un último shakeout, un último retroceso donde van a depurificar otra vez toda la gente que tiene Bitcoin porque los que les tiemblan la mano se van para la casa, pero entonces creo que estamos listos, ya vamos para la luna. Yo sé que a lo mejor ya voy a tener unos comentarios malos de gente, no, que siempre lo dices, pero si fuéramos a mí, ya estuviéramos hasta Marte, Venus o donde sea. Bueno, mira aquí, Ethereum, ya dije que voy a hablar de Ethereum. Las direcciones, las billeteras, las claves privadas, como lo tuvieras que llamar, que tienen 32 Ethereum, están en un máximo, es un máximo. ¿Por qué? Porque saben que en un momento muy, muy temprano vamos a lanzar, vamos, bueno, Vitalik Buterin va a lanzar Ethereum 2.0 para que la gente puedan hacer staking. Ahora imagínate, la gente sabe, cuando tú entras en este contrato, el staking, saben que dos años, dos años no puedes mover tus Ethereum. Dos años, imagínate cuánta gente confía totalmente en este proyecto, confían totalmente en Vitalik Buterin y la verdad lo veo admirable, ¿no? Cuando hay gente con tanta visión, porque 32 Ethereum no es poco dinero, hay que decirlo, ¿no? Son 13, 14, 15 mil dólares y que la gente tiene tanta confianza en Vitalik. A mí me encanta, yo no lo hago, ¿sí? Yo no lo hago porque en dos años pueden pasar muchas cosas y para esperar y ver cómo tal vez viene un Ethereum killer, como siempre hablan, aunque creo que va a ser muy difícil, pero para que estés consciente, la gente está comprando Ethereum, por eso también he comprado una posición de Ethereum, no tan grande, pero apuesto de que por este staking que están preparando, la gente va a comprar más y más Ethereum y el precio va a subir. Vamos a ver, ok, otra buena noticia, los mineros han otra vez prendido sus equipos, buena noticia. Acuérdate, hace unos días había dicho que se han capitulado, se habla de una capitulación de mineros cuando drásticamente baja el poder de minar, el hash power. Ahorita ha subido, 42%, 42% ha subido el hash power, la capacidad de minado. Ahora te pregunto, ¿qué opinas tú? Los mineros que viven de producir Bitcoin y de venderlos y ahorita tú ves que ellos producen más Bitcoins, 42% más equipos fueron prendidos. ¿Tú qué opinas por qué lo hacen? ¿Porque piensan que el Bitcoin va a bajar? Gente que cada día producen Bitcoin, viven Bitcoin, respiran Bitcoin. ¿Crees que prenden todos sus equipos porque piensan el precio va a bajar? Bueno, te lo dejo de tarea, ¿no? Ahora, MicroStrategy, una empresa que ha metido todo su dinero, todo su dinero, 420 millones en Bitcoin. Y ahorita, obviamente, muy inteligente. ¿Qué han hecho ellos? Fíjate nada más, metieron 400 millones en Bitcoin. Están ganando creo que ya 150 millones de Bitcoin, 150 millones de dólares en Bitcoin están ganando. Han ganado en esos tres meses más que en los últimos tres años trabajando con su empresa. Imagínate esta locura. Si tú le explicas eso a un empresario ahí en tu ciudad, te va a decir, ¿eh? ¿Qué onda con este? Una empresa invierte en una moneda digital y en tres meses gana más con esta inversión que ha ganado los últimos tres años. ¿Eh? Pero créeme, todo el mundo va a entrar. MicroStrategy. ¿Por qué lo hicieron? Porque ahora ya saben, todo el mundo habla de ellos, todo el mundo habla de ellos. Y la gente de repente dice, ¿quién está MicroStrategy? O ellos hacen un buen software. Eso también nos puede servir en una empresa. ¿Sí? Porque esa publicidad que han tenido ahorita, ¿por qué todo el mundo está hablando de eso? La verdad, súper mega inteligente. Felicidades aquí a Michael Saylor. Y tú ves, todos los días están hablando aquí. ¿Y qué dice él? Él explica ahorita. MicroStrategy explica por qué Bitcoin es mucho mejor, un millón de veces mejor que el oro anticuariado, anticuariado, bueno, el oro viejo, obsoleto, como lo quieras llamar, anticuado, anticuado, hay esta palabra en español. En fin, imagínate, si él, el CEO de MicroStrategy, hubiera salido a la prensa hace cinco meses, hubiera hablado de Bitcoin y de oro. Le voy a decir, oye, ¿qué onda? ¿A quién le importa lo que tú dices? Pero, oye, él te hizo una cosa, Bitcoin, y pum, está en todas las casetas a nivel mundial, bien hecho, muy inteligente. ¿Sí? Y aquí dice un on-chain data, tú sabes que yo soy muy, muy, muy fanático de on-chain data, que los traders realmente no están ni bullish ni bearish, no apuestan a subida ni bajada, aunque ya ha bajado el precio, sí, o porque el precio ha bajado de 15.500 y están enseñando aquí algunas gráficas. Entonces, quiere decir, aquí tú ves, por ejemplo, el Binance, ¿sí? El ratio de los traders, el short y el long, una posición long es una posición donde tú apuestas que el precio sube, una short es una posición donde tú ganas dinero cuando el precio baja. ¿Sí? Entonces, lo bonito es que tú puedes ver todo aquí on-chain, en el blockchain. Aquí ya no hay engaños, nadie puede esconder nada o dar datos falsos. ¿Por qué? Porque en el blockchain es todo transparente. Por eso me gusta tanto el blockchain. Porque ya no hay estafa, ya no hay fraude, ya no hay engaño. Por lo menos en cuanto a esos movimientos. Claro, te pueden estafar, te pueden decir, tengo una muy buena criptomoneda y por fin es pura basura, eso sí, pero digo en sí, esos movimientos que tú dices, ¿sabes qué? Tengo aquí un millón de personas que traen mil monedas en sus billeteras. Tú puedes fácilmente en un segundo checar el blockchain para decir, es mentira. No hay, ¿sí? Y eso es muy, muy bueno. Bueno, en fin, ahorita el sorteo. Miramos primero. Mira, estás viendo que aquí Matías, que me ayuda aquí con las miniaturas, muchas gracias aquí a mis administradores. La verdad, hacen un excelente trabajo. Hemos tenido tanto trabajo en los últimos días con todo el equipo de trabajo que hemos creado. Han entrado mil cien personas, te imaginas, están entre, bueno, ya son cinco, entre cinco personas están atendiendo mil cien personas contestando preguntas y enseñándoles a la gente cómo pueden iniciar aquí, generar ingresos al diario con criptomonedas. Entonces, un gran, gran, gran agradecimiento de mi parte a los administradores. En fin, estás viendo que aquí cada semana tiene otro color, ¿no? Este color tiene rosadito, este azul, aquí era verde, ¿sí? Aquí morado. Entonces, tú estás viendo aquí, están los videos, ¿no? Eso ya es una nueva semana, era de ayer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ese también no tiene miniatura, pero ese también lo hice. Estás viendo aquí hace una semana. Bueno, entonces, nueve. Tenemos que un número entre uno y nueve. Voy a dar clic aquí. El tres, tres. Ok, video tres. Que uno, dos, tres. Eso es el video. Bitcoin va a subir. En este video voy a... Ah, a 17 mil euros. Puse aquí. Oh, wow. Me voy a dar un like. Bueno, tengo 750. Muy bien. Ahora voy a poner este enlace aquí para ver cuántos comentarios únicos hay. Como siempre, en este momento, te agradezco por estar aquí. Ustedes son la mejor comunidad cripto en el mundo, en el internet. Estoy seguro que no hay ninguno, un otro canal que crece tan rápido, donde hay tanta interacción, donde tanta gente están siguiendo todos los días, viendo mis videos y también, obviamente, dándome likes. ¿Por qué? La gente puede decir, bueno, los comentarios tienen porque todos quieren ganar los 50 dólares en Bitcoin. Está bien, entiendo. Pero los likes, no. Los likes dan la gente cuando realmente le gusta el contenido y muy, muy, muy súper mega agradecido contigo. Aquí tenemos 767 comentarios. Imagínate. Eso, la verdad, me hace muy feliz. Ahora vemos quién es el ganador de hoy. ¡Wow! Julio César Castillo. Vamos, Link. No, Julio César. No, no, no. Yo siempre le digo aquí, si tú no tienes a billetera, no puedo hacerlo. Ya lo he dicho varias veces. Julio César, discúlpame, pero tengo que elegir otro ganador que es Aquiles. ¡Aquiles! Gracias, Ronnie. Crack. Gracias, Aquiles. Te tocó suerte hoy porque otro comentario no traía una billetera. Entonces, muchas felicidades, Aquiles. Ahorita te mando tú 50 dólares en Bitcoin. Pero en jueves ya ha pasado mañana vamos a tener otro sorteo. Ya voy a hacer dos por semana para, pues ya somos más gente. Ya me han ayudado tanto. Entonces, quiero devolver algo y yo estoy seguro en los próximos meses vamos a encontrar muchas, muchas, muchas más cosas de cómo podemos juntos como una comunidad generar ingresos. Vamos a analizar más proyectos. Vamos a mirar qué se puede hacer. Lo importante es que no te desesperes. Yo he visto también un comentario de una persona que dice ¡Ay, recomendaste este coin y este coin y este coin y bajaron! Sí, como siempre digo no soy vidente y actualmente pues la mayoría de las monedas también de las monedas DeFi han bajado bastante. ¿Por qué? Porque la gente se enfoca ahorita en Bitcoin. Hay que entender el juego hay que entender que son círculos ¿no? Son círculos. Nadie es vidente nadie invierte para perder obviamente ¿no? Pero eso es tienes que tener paciencia. Yo he visto gente que han recomendado monedas y a los tres años se les paran. ¿Sí? Cuestan dos centavos tres centavos la gente la compra y se olvidan de eso después de tres años ¡Pum! Hacen un contrato en donde estás viendo mi video y hace dos meses a lo mejor viste algún proyecto que he recomendado por ejemplo Chain Games Chain Games ha bajado de precio también yo sigo pensando que es un buenísimo proyecto Vidao pues también pero este momento la gente está muy muy enfocada en Bitcoin y venden sus altcoins lo que hace bajar el precio y bueno entonces entra en mi canal en Telegram ahorita voy a compartir también el enlace para que tú puedes del canal en Telegram ir al grupo y también ahí puedes tú hablar con los administradores para ser parte del equipo de trabajo que hemos creado en que hemos elegido un proyecto que vamos a usar para generar ingresos todos los días muchas gracias como he dicho ustedes son la mejor comunidad en el cripto mundo de habla hispana y también de todo el mundo gracias te veo mañana cuando uno de los más te digo buenos días cripto